El problema de la conciliación familiar es un mal endémico en nuestro país que la pandemia volvió a poner encima de la mesa. Sin coles ni abuelas, el COVID-19 puso en evidencia también que lo que llamábamos conciliación estaba vacía de medidas eficaces para dar cobertura a la sociedad y que es urgente impulsar políticas públicas para que sea real y efectiva. En la mayoría de ocasiones, sin abuelas o familiares, el cuidado y la atención de los menores queda relegado a la responsabilidad de las mujeres. Es hora de apostar por la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, pero también del Estado. La Administración tiene una deuda con el derecho que tenemos a ser cuidados. Durante la pandemia ya pusimos en marcha el plan Me Cuida. Fue insuficiente para compensar décadas de abandono de los cuidados desde lo público. En España nunca antes había habido políticas sólidas que favorecieran la conciliación y fue un primer paso. Pasamos de las palabras a los hechos. En Podemos somos conscientes de que hay mucho trabajo por hacer. Y por primera vez se dedica dinero público a implementar políticas de cuidados. El primer paso es el plan Corresponsables, que ha puesto en marcha el Ministerio de Irene Montero con 200 millones de euros, 10 de ellos para Aragón. Este primer año el plan se centrará en el cuidado de niños, niñas y adolescentes de hasta 14 años, uno de los ámbitos con menor desarrollo de servicios y prestaciones. El plan Corresponsables es la semilla para garantizar que la conciliación y los cuidados son un derecho.